Y muy buenas a todos, guapísimos, aquí Tillo, el manquitillo, que os vengo a traer chicos una nueva noticia que os va a gustar muchísimo, si llegamos a los 100.000 suscriptores antes de este año voy a sortear en un directo o en varios 40 tarjetas Robux de 400 Robux cada una, ojo eh, así que esa es la noticia, espero que os haya gustado, así que suscribiros, activar la campanita Y gente, os dejo con el vídeo de hoy, ¡vamos! ¡Suscríbete! Y buenísimas a todos chicos y chicas, pero bueno, bueno, bueno Tillo, ¿qué haces con una pistola? Madre mía chicos, se nos va de las manos Bueno gente, saluditos a todos y a todas, pero ¿dónde nos encontramos? ¡Uy madre mía! Voy a ser el rey de la ciudad chicos, soy el rey, el jefe, bueno bueno ¿Y dónde nos encontramos? Pues estamos en Google Simulator, ojo, juegazo eh, juegazo que me acabo de encontrar Y con este juegazo chicos, nuevos códigos, bueno bueno, a ver este hombre, le damos, le damos, le enchufamos ¡Uy! Lo vendemos, lo vendemos y ganamos dinerito Bueno gente, pues nada, vamos a ir a poner unos códigos en este pedazo de juego Pero lo primerísimo de todo, ya sabéis, pegarle un pedazo de like al vídeo Suscribiros al canal, que me ayudáis muchísimo Y seguirme a mi cuenta de Roblox, ¿para qué tío? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para jugar juntitos en los directillos Bueno, bueno, bueno Y mientras ganamos dinerito disparando Luego me voy a poder comprar una ped, ¿vale? ¡Uy! 15.000 cash para abrir eso A ver aquí, ¿cuánto? 20.000 cash, bueno, 30.000 cash Vamos a tener dinero chicos Vamos a tener dinerito, fresquito Así que nada, vamos a ir a por esos códigos ¿Y dónde tenemos que ir a colocarlos? Tío, deja el arma, deja el arma Bien, bueno, desenfundamos, enfundamos Desenfundamos Enfundamos Bueno, que no, pues nada, tenemos que ir al pajarito Luego que lo tenemos en el lado derecho Ahí debajo de mejorar ¡Ojo! Que le pinchamos, mirad, ahí está, pajarito Muy pequeñito ¡Uy! Como estira, tío, como estira Le pinchamos, chicos Y vamos a ir a por el primer código Y os digo lo que nos van a dar Mucho dinerito que se viene Muchísimo Vamos a por él Y aquí tenemos el primer código ¡Ay! Love Guns Bueno, bueno ¿Y qué nos va a dar esto, chicos? Pues nos van a dar 200.000 dólares ¡Madre mía! Vamos a poder tener pets y demás cositas Así que, gente, copiarlo bien Estoy con Mateo y Lichi Y le damos en 3, 2, 1 ¡Ojo! ¿Qué le damos? Se viene Vale, código canjeado Con éxito 200.000 dólares Se nos va de las manos Y vamos a por el siguiente ¡Claro! Vamos a por él Y el siguiente Código Ahí lo tenemos Es JoinFDevGames Bueno, bueno Y esto ¿Qué nos va a canjear? Respetar mayúsculas, minúsculas Vale, un código ahí Todo juntito Y esto nos van a dar 10.000 dólares Chicos Se agradece Así que nada Copiarlo bien Os lo pongo en grande Y reducimos 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 ¡Ojo! Vamos ahí Vale Otras 10.000 monedazas Y vamos a ir a por el siguiente Y último código Porque había más códigos Pero todos Espirados, chicos Así que vamos a por el último Vamos a por el Y el último Codiguitillo Bueno, bueno, bueno Es Luke Momat Momat Twitter Luke Momat Twitter Todo juntito Todo en minúsculas Y esto Nos va a dar Más Moneditas Lichy Y Mateo Nos van a dar más Así que copiarlo bien No sé cuántas, eh Y le damos En 3, 2, 1 Verde ¿Qué te quiero? Verde ¡Ojo! Vamos ahí ¿Cuántas nos ha dado? Otras 100.000 monedas Bueno, bueno, bueno Chicos Pues nada Esto han sido Los 3 codigazos Que siguen Activísimos Y tenemos 400.000 Cash Madre mía Aquí no puedo coger pets Aquí tampoco Y aquí tampoco ¿Y dónde tengo que cogerlos? ¿En eso de las monedas? Puede ser, eh Porque es que en las estrellas Había un código de estrellas Pero no había dinero Uy, 100 cash Uy, 5 cash Uy, 500 cash Soy pobre, chicos Tengo mucho dinero Pero pocas estrellas Bueno, gente Pues espero que se hayan valido los códigos 400.000 dólares Nos han pegado Madre mía, tío Cómo estira, eh Cómo estiramos, chicos Estiramos Estiramos Un saludo enorme Os quiero muchísimo Tío, ¿estás bien? Estoy bien, estoy bien Estoy estirando Estoy estirando Mateo, estoy estirando Espero que se hayan valido los códigos Ya sabéis Un super like Suscribiros Y nos vemos ¿Dónde, dónde, tío? Mateo Y Lichi Que os disparo Uy Estoy cargando En los Direct Videos Adiós, adiós Chao, chao Adiós Chao